Gracias, señora presidenta, y gracias a las políticas de la Junta de Castilla y León en el medio agrario. La renta agraria en el año 2017 bajó un 50,8% según el estudio del sector agrario de Castilla y León 2018 de Caja España-Caja Duero. ¿Qué medidas tiene pensado implementar la Junta de Castilla y León para revertir esta situación? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Gracias, señoría. Bueno, más bien como consecuencia de una tremenda sequía que asoló prácticamente todo el país, no a las políticas de la Junta de Castilla y León. Precisamente gracias a esas políticas el sector recibió más de 1.300 millones de euros ya certificados y que le puedo enumerar. Pero no tiene correcto el dato. Compruebe los datos oficiales que están en la página web de la Junta de Castilla y León, constatados con el FEGA, constatados con el Ministerio, en el que, aun siendo mala la renta agraria, lógicamente como consecuencia de la tremenda sequía, pasó de 2,6 millones de euros a 1,6 millones de euros. Es decir, tuvo una reducción del 38%. Fuera un turno de réplica el señor Cepa, Álvarez. Gracias, señora presidenta. Independientemente de que la reducción sea del 50% según el estudio de cajas España Duero o el 38%, según dice usted, lo que es cierto es que disminuyó, mientras que en la Unión Europea y en España la renta agraria ese mismo año subió. O sea, que algo tendremos que ver. Y también es cierto que hay muchas diferencias entre unas provincias y otras. Así, por ejemplo, en Palencia la renta agraria disminuyó un 83% frente a Segovia, que la bajada fue tan solo el 12,5%, pero al fin y al cabo, bajada al fin y al cabo. Porque es verdad que en las provincias donde el subsector agrario es más importante que el ganadero, el descenso fue peor. Podríamos seguir hablando y profundizando sobre estos estudios el porqué de este descenso, si se han puesto en marcha medidas por parte de usted para ayudar al sector, pero prefiero ponerle esta tarde unos datos concretos, datos de mi entorno. Una explotación ganadera en un pueblo de Salamanca con unos ingresos brutos de 90.000 euros tuvo gastos extraordinarios por compra de forraje, más que en años anteriores, llevar agua con cisternas hasta el mes de febrero, con coste de tiempo y de gasoil, y al final el rendimiento neto de esta explotación fue de tan solo 10.000 euros, cuando en un año normal esto sería entre 20.000 y 25.000 euros. Este ganadero me comenta, con pesar, que acudió a los préstamos subvencionados por un importe de 15.000 euros, pero el objetivo era para mantener a mi familia, me decía con pesar. Pongámonos en su lugar, señora consejera. Otro, por ejemplo, otro ganadero con ingresos, aunque tenía ingresos complementarios, otras rentas complementarias, pero su explotación dio pérdidas el año pasado. No pudo aprovechar la bellota para ver si llovía, gastó más en pienso, encima se echaban todos los días para racionar mejor las raciones, 2.000 euros más en pienso, 1.000 euros más en forraje, 1.000 euros más en porte, 2.000 euros en mano de obra, es decir, 6.000 euros, frente a una posible ganancia de 4.000 euros en una explotación de 40 vacas, y así no se puede seguir. Y le podría poner más ejemplos, porque la tónica general fue la misma, una ganadera tuvo más gastos que años anteriores, o unos hermanos que tienen una explotación de vino, vacuno, y que se mueven mucho forraje, pues dice que la tónica es la misma, y encima se quejan porque este año la situación sigue siendo parecida, y sobre todo por el incremento de los inputs, los minerales y el gasoil. Y su conclusión para ellos era de que nos están echando del campo. Y frente a esta situación, ¿qué ha hecho la Administración? ¿Qué ha hecho usted como responsable de la Consejería de Agricultura y de Ganadería, aparte de prometer una lluvia de millones de euros? El CES, lo dice muy claro en su informe, señora consejera, solamente un 15% de los ganaderos se aprovechó de la situación. Frente a los 2.000 millones de euros que usted prometió, poco más de 10.000, 15.000. Usted me habla del anticipo de la paz, de la financiación. Usted puede poner encima de la mesa todo lo que quiera, pero la realidad es que en uno de los peores años que se recuerdan, el sector se siente abandonado por la Junta de Castilla y León. Ha habido una falta total de apoyo. Muchas gracias. Y el CEPA tiene que terminar. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería. Mire, señor CEPA, me sorprende usted. Usted conoce, como yo, que la sequía afectó especialmente al cereal de invierno y que no en todas las provincias el porcentaje de cereal de invierno es el mismo y no en todas las comunidades autónomas el porcentaje de cereal de invierno es el mismo. Por lo tanto, si el peso, el 25%, es en Castilla y León y fue el afectado por la sequía, lógicamente hay diferencias de afectación en unos sitios y en otros. Y hubo diferencias de afectación y ha habido diferencias de respuestas. Y ahora que ustedes van a buscar ese perfil presidencial a otras comunidades autónomas, le diré, como bien sabe, que muchas comunidades autónomas han estado afectadas por la sequía y que frente a la inacción allí donde ustedes gobiernan, la Junta de Castilla y León puso solo en préstamos, solo en préstamos y en indemnizaciones encima de la mesa 433 millones de euros. Pero ¿sabe cuánto puso la siguiente comunidad autónoma? Y tampoco estuvo poco afectada por la sequía. 358 millones de euros menos. Es que Castilla y León fue la comunidad autónoma que más ayudas, que primero ofreció las ayudas. Mire, medidas de ahorro para el sector, 45 millones de euros entre 2017 y 2018. Exención de cánones y tarifas de regantes, 8 millones de euros. Y esto era ayuda estatal. Reducción del 100% de las tasas del sector agrario, 2 millones de euros. Ayudas a suministro de agua en explotaciones, 4,4 a 1.695 ganaderos. 8 millones de euros en seguros agrarios, el triple de lo que había al inicio de la legislatura. Medidas para garantizar la liquidez. Anticipo de 700 millones de euros a los 70.000 agricultores y ganaderos, el 70%. Y usted sabe que solo a tres países nos permitieron hacer eso. Aplazamiento de cuotas de la seguridad social, préstamos garantizados. Y yo me pongo en el lugar de los agricultores y ganaderos. Todos ellos recibieron esa aportación del 40% que viene a suponer la PAC. En préstamos, 225 millones de euros a 10.800 agricultores y ganaderos. De algo habrá servido 11 millones de euros este mismo año para pagar los intereses avalados y sin intereses. Hace poco menos de 20 días. Agilización e indemnización de seguros agrarios. 208 millones de euros de indemnización. Y mejoras en los rendimientos. Mejoras que han permitido, agilizando también el procedimiento, que hayamos pasado de menos de un 50% de superficie asegurada a más del 80%. Esto son medidas. Le puedo asegurar que estos 1.300 millones de euros seguramente pueden considerarse insuficientes, pero están muy lejos, muy lejos y muy por encima de lo que han hecho ustedes para ayudar a los agricultores y ganaderos allí donde gobiernan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!